Música Amigas, amigos, saludos cordiales y bienvenidas, bienvenidos a este tiempo de televisión y de radio en Canal Luces de Televisión, en la TET y en Antena Vuelva Radio a través de la 97.3 aparte de las redes sociales que utilizamos vía Twitter, vía Facebook, vía YouTube también, bien en directo o bien si no pueden ver la tertulia en directo lo pueden hacer mañana, pasado, la semana que viene o dentro de un mes porque la tertulia queda ahí registrada en la red pues mientras esa nube de la que nos hablan los informáticos siga existiendo pasen 5 años, 10, 20 o 100 a saber, en todo caso, que las vías para ver la tertulia y escuchar están abiertas para cualquier posibilidad en el móvil, si tienen un smartphone pueden ver la tertulia y escuchar la tertulia porque lo tenemos todo metido aquí para facilitar la visión y el sonido de nuestra tertulia nos quedan muy poquitas tertulias porque ya acaban, bueno, acabó la temporada, queda todavía algún que otro fleco que tenemos que analizar, pero ya a final de mayo ya terminamos la tertulia y volveremos a finales de agosto mediados gastos, ya veremos cuándo podemos volver para hablar, dos cuestiones, el juicio celebrado esta mañana en el Palacio de Justicia de Huelva contra Comas y el fracaso con mayúsculas del Recre en esta temporada al final, luego de la derrota ante el Jumilla, 1-0, último partido de la temporada el Recre acaba como sexto clasificado por la cola y a tan solo un punto de la promoción de descenso a tercera es decir, que por los pelos, un punto tan solo ha separado al Recre de jugar los play-offs de descenso a tercera división y por otra parte, hay que hablar desgraciadamente del descenso del Recreativo de Huelva B o Atlético Nubense a categoría inferior, ha quedado tercero por la cola en tercera edición, por lo tanto, pierde la categoría es decir, que fracaso, es que no hay otra palabra para calificar la temporada deportiva del Recre en cuanto a la burocracia, en cuanto a las cuentas no están todavía registradas, pero no cabe la menor duda que el Recre acabará con déficit esta temporada por lo tanto, ¿qué podemos salvar de la temporada? El comportamiento de la afición y el trabajo que ha realizado la Federación de Peñas del Recre bajo el mando de José Antonio Cabrera, que ha movilizado a los chavales ha intentado que no se pierda ese espíritu recreativista para que la gente anime hasta el último momento y por lo tanto, yo solo salvo el comportamiento de la afición y el trabajo de la Federación de Peñas el resto, pues un cero, si se le puede poner algún signo negativo, pues le podemos poner también a la campaña que ha realizado el Recre con la plantilla más cara de la historia del Recre en segunda división B no ha jugado prácticamente nadie de Huelva tan solo algunos minutillos que ha jugado Zambrano y para usted de contar es decir, que el Recre también ha perdido la identidad onubense y no tenemos más remedio que comparar esta temporada con la anterior la anterior, jugando siete, ocho chavales de Huelva que no cobraban los Miguelitos, los José Alonso, Antonio Domínguez, Waldo, Bonaque, Iván Roble, etcétera, etcétera jugadores que no cobraban nada, curiosamente sumaron los mismos puntos es decir, 47 puntos pero se alejaron dos puntos respecto a la promoción de descenso no hay color, me quedo con la temporada de la pasada temporada y anulo esta temporada que como digo, para mí, en 28 años ha sido el peor Recre que he visto en tanto tiempo y queda ahora saber el futuro, que es lo que realmente nos interesa qué va a pasar con el Recre en el futuro la clase política va a seguir utilizando al Recre como un juguete o se va a desprender de ese juguete para que sea una entidad privada como debe ser la que gestione el futuro del Recre para ello, vamos a saludar a los invitados, vamos a empezar por Ramón López Ramón Bura, candidato a la Alcaldía de Huelva pero no viene ahora, van a hablar del programa electoral viene porque fue el primer socio que denuncia Comas he dicho bien, ¿verdad? el primero el primer socio que denuncia Comas exactamente, ante todo, buenas noches a todos y bueno, efectivamente, yo presento la denuncia en Ministerio Fiscal en octubre de hace dos años y mantengo una reunión con él, inclusive ¿qué comas? no, hablo con el Ministerio Fiscal y con la denuncia que presentó el Ministerio Fiscal que no se fue hacia adelante porque le dio Gindama al fiscal dijo que si por detrás de esto no estaba el ayuntamiento que evidentemente no va a dar el paso hacia adelante curiosamente después se dio porque tanto el Truc como Rafael Gavilán pues tuvieron la valentía, la gallardía y las ganas de levantar las alfombras y a raíz de ahí pues se ha convertido eso en una querella criminal esa querella criminal que hoy ha sentado en el banquillo a don Pablo Comas en la sección tercera de la Audiencia Policial de Huelva pues hablaremos es un juicio que ha durado bastante, cinco horas la gente lo que quiere saber es el resultado bueno, ¿será suelto o acabará en prisión? ahora le preguntaremos a Ramón evidentemente no hay sentencia porque esto va a tardar y luego viene el correspondiente juicio lo que sí hay que ser respetuoso con lo que diga el juez no ajuste más o no ajuste menos pero respetar la decisión judicial cuando llegue en su momento bueno, pues Juan Carlos Camacho, titulado nacional Juan Carlos, muy buenas muy buenas bienvenido muchas gracias acabas de llegar a Huelva, supongo sí, llegué ayer después del partido contra el Atlético Malagueño y estamos aquí en Huelva descansando unos días y ahora intentando organizar el segundo campo a mi nombre muy bien, ¿cuándo es? ¿ahora lo volaremos? al final de junio el de Villarrasa y tengo que cerrar otro en julio en Masagón como el año pasado perfecto bueno, San Pedro de Alcántara, que es un equipo que hace nada yo recuerdo retransmitir un San Pedro recreativo de Huelva y un recreativo San Pedro en segunda vez hace 20 años, si no me equivoco, ¿no? no, hace... en el 2001-2002 la última vez que estuvo el recreativo sí, el último año creo que empató 1-1 en los dos campos estaba... creo que de entrada estaba Jesús Gil que llevaba el club sí, sí, recuerdo sí, sí estaba ahí Tomás, que fue lateral del Atlético de Madrid que no recuerdo más, era alcalde de San Pedro al Magro, que después se fue a Barcelona y nada, es un equipo histórico y un equipo que... esta es la octava temporada consecutiva que se va a mantener en tercera división sí, sí tú llegaste... ¿cuándo llegaste tú a San Pedro? hace 5 meses 14 de diciembre en el equipo en descenso creo que estaba 4 puntos por abajo del descenso descendía 5 en un grupo noveno muy complicado que es lo que puede pasar en el grupo décimo estaban los malagueños Almería y demás y bajó Real Jaén el Linares el Mancha Real entonces había 11 equipos que la última década había estado en segunda vez entonces el potencial era bestial y bajaban 5 y hemos podido conseguir observarnos prácticamente 3 o 4 nada antes hemos terminado con 5 puntos por delante bajaban 5 y hemos salvado la categoría con el presupuesto más corto de ella misma pues enhorabuena la verdad que ve que paradójicamente fíjense lo que son las cosas la alegría y la tristeza dos entrenadores de Huelva Juan Carlos Camacho llega al San Pedro de Alcántara con un equipo en descenso lo saca del descenso lo libera del descenso y consigue una posición meritoria ahí desahogada Pavón ese entrenador del recre llega a La Pobla en una situación ahí que si baja que si no baja y se ha quedado Pavón a un punto de jugar la liga de ascenso a segunda división B y el recreativo de Huelva B desciende a tercera no digo nada simplemente las cosas son como son esto no lo pueden maquillar a los troles en redes sociales ¿vale? los hooligans es así Juan Carlos Camacho ha salvado al San Pedro del descenso cuando lo tenía muy mal y Pavón se ha quedado a un punto de jugar liga de ascenso el recre veo atlético novense ha descendido son datos objetivos o alguien tiene algo que objetar o estoy mintiendo ahora es el momento de decir Paco estás mintiendo Ramón es así o no lo que digo si tienes que usar en los troles claro en redes sociales si tú sabes cómo funciona esto Rafael Gavilán que es candidato a la alcaldía de Huelva por mesa de la Ría y que fue también el abogado que bueno redactor la demanda la denuncia contra Comas no Rafael parte parte la verdad que bueno buenas noches ante todo en su momento desde el TRAS se me pide consejos sobre ello tenían indicios de que se podía haber cometido por parte de Comas una serie de delitos en la administración del recreativo y bueno y como pude pues redacté un primer borrador de denuncia que fue el que se llevó a la asamblea del TRAS para someterlo a consideración de la asamblea allí mismo yo defendí que la vía correcta vamos la que entendía que tenía más viso de acabar bien era la de la querella no la de la denuncia la de la denuncia le podría haber pasado seguro que no hubiera pasado lo que le ocurrió a Ramón de que el fiscal que es quien tiene que llevar la acusación y tirar de ella pues al final no se atreviera y que insistimos mucho en aquella asamblea defendimos tanto Ramón como yo que la fórmula fuera la de querella y una vez que se decide que sea así bueno pues ya ahí mi labor termina yo lo único se me pregunta bueno que abogado es de mi confianza bueno y yo como abogado de confianza pues doy el nombre de la persona junto a la cual he trabajado y de la que he aprendido lo poco o lo mucho que pueda saber que es Enrique Arroyo a partir de ahí ya Enrique coge la dirección letrada y bueno y hasta hoy y hay que agradecerle y felicitarlo a él porque ha sabido llegar hasta este momento de sentar por primera vez a un presidente de un club de fútbol bueno en el banquillo por la propia gestión fraudulenta entendemos de ese club y ahora esperemos bueno que la justicia dictamine algunos hombres yo ya digo no he ocultado que mi deseo de que sea condenado porque bueno de lo que puedo conocer del expediente hombre yo veo hay indicios racionales de criminalidad pero bueno al final ya digo será la justicia la que diga si yo estoy equivocado no estoy equivocado Emilio Ramos abogado muy buenas muy buenas como ha vivido esta temporada para ti de las peor citas que has visto en el recreo en los últimos años lo cierto es que sea una temporada de las que uno está deseando que se acabe porque bueno ha sido mucho sufrir el equipo hubo un momento que parecía que retomaba otra vez la línea ascendente pero que va fue un espejismo y lo cierto es que eso que era de esas temporadas que uno está esperando que acabe ya se acabe cuanto antes la pena quizás ha sido el tema del filial del Atlético Nubense ha sido una pena porque esos chavales han trabajado mucho han currado bastante en unas condiciones que no nos hartamos de repetirlo unas condiciones pésimas y al final lo que se suele decir han nadado y han nadado para morir en la orilla pero demasiado han hecho demasiado han hecho los chavales le deben que ni se sabe han perdido la cuenta las instalaciones de la ciudad deportiva están como están por lo tanto desde aquí que puedo decirle pues mucho ánimo a los chavales del B algunos acabarán jugando en el San Roque la próxima temporada parece ser que definitivamente Iván Robles a priori nadie sabe lo que va a pasar porque este club cambia las noticias de un día para otro Iván Robles Mifu y Zerpa parece que van a quedarse en el primer equipo pero bueno esto va a depender del entrenador ahora vamos a decir el nombre del que parece ser que Juanma quiere como entrenador y quién va a ser el segundo pero ya sabéis cómo puede ser esto los nombres de los entrenadores que van a salir en el Rekker en el Sevilla en el Betis en el Real Madrid en el Bayern Muni uno se puede equivocar pero creo que sé quién va a ser el entrenador del Rekker porque así lo ha decidido Juanma López y creo que quién va a ser el segundo entrenador y también otra cosa si dejan trabajar a Óscar Carazo de que todo el mundo me están hablando muy bien del chaval pero claro si le dejan trabajar si los emisarios políticos que tiene el Rekker no se meten en el trabajo de Óscar Carazo puede hacer un buen trabajo pero claro el problema de siempre es que el recreativo depende de la clase política pero mi pregunta es ¿cómo es? si pregunta yo te respondo ¿esto quién lo paga? esta fiesta ¿quién la paga? ¿qué fiesta? la fiesta de contratar a un entrenador de contratar un segundo eso es el recreativo el recreativo o sea vuelva bueno el recreativo ¿quién lo paga? el recreativo el recreativo ¿y el recreativo de quién es? de los onubenses de los onubenses por lo tanto lo pagan los onubenses bueno pues mi pregunta le pregunto a nuestros telespectadores ¿no? que hasta cuándo vamos a estar pagando los onubenses hombre lo deseable lo deseable lo ideal es que salga a la venta ayer el club bien lo voy a preguntar a Rafael esto sería lo deseable Rafael está haciendo una magnífica trabajo de oposición yo creo que es de los pocos está haciendo algo Izquierda Unida algo Podemos pero si está llevando a alguien la bandera de la lucha de la transparencia de la lucha de la fiesta es un reconocimiento que hay que hacerle a Rafael Gabilán y yo se lo hago aquí públicamente y yo tiene todo mi apoyo él lo sabe pero lo que yo digo como un onubense es que ya está bien tú eres partidario de la venta yo soy socio número uno aunque Pablo Coma no lo hayan quitado y que algunos pechos latas de Huelva digan que no mi abuelo presidente del Real Club Recreativo de Huelva que ascendió por primera vez en la historia a segunda mi padre directivo con Martín Oliva que ascendió el recreativo a primera y yo recreativista hasta la muerte sin gustarme el fútbol quedé claro y porque ya está bien de que Huelva pague las copas tú eres partidario de la venta yo soy partidario de que no tenía que haber cogido en ningún momento el ayuntamiento o sea yo soy partidario de la expropiación pero como se me explicó a mí que di todo mi apoyo y todo mi esfuerzo una expropiación que en 90 días que ese fue el compromiso que hizo el alcalde en ese famoso pleno la expropiación a cambio de que en 90 días vendía el club han pasado 365 más 365 son 700 días y lo que va a pasar 800 días han pasado no 90 han pasado 800 creemos que Pepe Fernández que engaña una vez tras otra a los legítimos representantes de la ciudad de Huelva diciendo que va a vender que va a vender que va a vender la última vez o sea Rafa Gabilán en el último pleno hace ya 60 días que va a vender y estamos en la fecha que estamos y se ha vendido el recreativo el recreativo hay que venderlo sí o sí y después la gente que amamos el recreativo tendremos que sacar esto como podamos porque es un patrimonio de esta ciudad porque además es la historia de nuestra ciudad y eso no lo vamos a perder yo voy a dar la sangre como muchos nubes pero con dinero público con las necesidades que hay aquí no sé cuál es mi cámara me da igual aquella ni un euro al recreativo de Huelva os pongáis como os pongáis los recreativistas porque el que después va a los desahucios el que después va a llevar las bolsas de comida a las familias de Huelva es Ramón López con su equipo y en Huelva hay una cantidad de gente con necesidades que es increíble no lo podéis ni imaginar bueno yo creo que el esfuerzo de los nubes Paco de 8 millones no más estamos ya casi 10 millones de euros que ha hecho los nubenses todos los nubenses nos guste o nos guste el fútbol yo creo que está más que bien el esfuerzo que hemos realizado para salvar al recre lo que sí le pedimos al dueño del recre a Pepe Fernández porque es el alcalde de Huelva Pepe Fernández el que gestiona Huelva el que le dice al alcalde a esto a lo otro es Pepe Fernández porque a su vez está dirigido por Caravallo y Mario Jiménez y los que estamos en política sabemos de lo que estamos hablando y ya está bien hombre que en Huelva hay mucha necesidad de Paco muchísimas te hablo de necesidades de vulneración de derechos fundamentales y de derechos humanos como es una vivienda digna y poder tener una comidita por lo menos digna para poder mantener a tu familia perfecto bueno pues ahora hablaremos de la venta de la noventa pero como sé que tienes prisa Ramón el juicio de comas esta mañana en el Palacio de Justicia ¿cuánto ha durado el juicio? el juicio tenía señalamiento a las 10 de la mañana y era a las 3 y 12 minutos cuando el presidente de la sala pues ha dado por finalizada la primera sesión que ha sido hoy mañana y una segunda que empezará a las 10 de la mañana y bueno pues a las 3 y 4 o 3 y 13 minutos de la tarde cuando ya después de sopesarlo entre la defensa y la acusación y el tribunal que mañana proseguían con la sesión del juicio me he preguntado porque la gente que crees que vamos a que la justicia en España funciona como debe funcionar es que hay gente pensando que va a estar el furgón en la puerta del Palacio de Justicia para llevar a comas a la cárcel esto no funciona así esto no funciona así que esto no va a ser así ¿verdad Ramón? que comas acabarán la cárcel o no acabarán la cárcel o quedará su hijo y que no va a ir a la cárcel de Huelva pasado mañana esto es así vamos a decir que van allí a hacer fotos para ver si comas entra en el furgón pero que esto no funciona así que estamos en España que no estamos en Venezuela Ramón y aparte no solo eso Paco sino después de ver toda la sesión de que me la he chupado enterita íntegra desde las 10 de la mañana tengo que decir que la actuación del Ministerio Fiscal por parte de una señora del Ministerio Fiscal un representante del Ministerio Fiscal ha sido lamentable no lo siguiente un desastre una señora que no sabía por dónde andaba no tenía que preparar el juicio una señora que ha metido unas garrafales unos fallos garrafales y lo que me hace a mí pensar que Pablo Coma si me dijeras mañana porque claro he visto la parte la parte del juicio pero claro los procedimientos judiciales tienen también la parte documental que esa la tiene su señoría el tribunal y ellos son los que tienen que valorar la prueba tanto la oralidad inmediatez que da un juicio que así lo establece la ley procesal pero fundamentalmente la documental yo creo que a Pablo Coma lo va a condenar la parte documental ¿por qué? porque hay una cosa que no se va a librar por mucho que su abogado haya querido lógicamente y naturalmente las funciones que tiene el abogado defensor que él defende a su cliente no ha podido creo yo destruir la carga de la prueba que va inclínseca en la documentación del procedimiento ¿pero está al punto de poder acabar en prisión? ¿o crees tú? sí, bueno hay que recordarle a los telespectadores que se le piden tres tipos de delitos uno de apropiación indebida que le piden seis años por la apropiación debida otra que son tres por administración desleal que son tres años por cada una de ellas y después el delito de falsificación de cuenta yo si tú me dices Ramón dame tu opinión te digo que estas dos el delito de administración desleal y la falsificación de cuenta no ha quedado desde mi punto de vista para mí está el tribunal que para eso está para juzgar y yo creo que la apropiación indebida se va se va a transformar en una sentencia condenatoria eso sí le piden seis años pues si tú me dices a mí pues va a quedar yo si tú me apuras me dices dime tres años le van a echar Pablo Comas de cárcel de cárcel crees tú una opinión son hechos ya constatados estamos de acuerdo que aquí estamos hablando estamos haciendo opiniones es mi opinión muy personal y lógicamente esta opinión personal está basada en lo que yo he visto y lo que allí se ha quedado acreditado otra cosa será la opinión del tribunal que derime si es constitutiva de delito o no es constitutiva de delito yo no estoy hablando aquí si es constitutiva de delito estoy diciendo que lo que yo he visto en el juicio Pablo Comas será condenado por apropiación indebida seguro porque esto es muy fácil Paco Pablo Comas coge 900 o sea una empresa de Pablo Comas pide un préstamo de 900.000 euros al Banco Espíritu Santo lo pide y se lo da al Banco Espíritu Santo con una condición de que le abra un plazo fijo con dinero del recreativo de un millón de euros coge Pablo Comas ese millón de euros abre un plazo fijo y lo pone como garantía de ese préstamo de 900.000 euros llega el préstamo cuando llega ya la segunda cuota del préstamo Pablo Comas deja de pagar y por lo tanto la ejecución que hace el Espíritu Santo la hace sobre el plazo fijo del Real Club Recreativo de Huelva que son 635.000 euros pues eso es lo que nos ha tangado Pablo Comas a los recreativistas 635.000 euros sin entrar en consideraciones jurídicas y además esto me imagino que lo grabarán sus abogados y tal estiman a bien e interponerla con siguiente querella pues yo estoy a disposición porque desde luego los dos que están allí defendiendo no sé pero yo me desciendo de puta madre ya lo digo Emilio o Rafa que es por la información que podéis tener sobre esta primera sección Bueno yo no he presenciado la verdad me hubiera costado pero la verdad que las obligaciones que he tenido esta semana nos lo impidieron pero bueno si es cierto he hablado con Rabón me ha estado contando cuál es su apreciación personal bueno esperemos que como bien dice no solo está la testificada está también la documental y esperemos que al menos en base a la documentación que también yo pude verla en su momento bueno esperemos que en base a eso pues salga condenado es lo que todos queremos si es verdad que se han cometido esos delitos que para mí para mí es así bueno pues que que la justicia vamos que el peso de la justicia caiga sobre él y que pague lo ideal sería que estas cantidades defraudadas se devuelvan eso es complicado ¿no? algo que inviable tú siempre has dicho que este hombre está pienso lo que yo te diga aparte creo que al menos sería incluso una multa que le pusieran quedaría como insolvente o sea no pagaría esa sanción es complicado en cualquier caso ya digo algunos si tenemos esperanza de que salga finalmente condenado pero bueno que la justicia dictamine como se ha dicho estamos en España en un país democrático y bueno y es verdad que sobre todo tiene que primar la presunción de inocencia y que hay que demostrar la culpabilidad Pablo Coma no tiene que demostrar su inocencia nosotros tenemos que demostrar que es culpable y esperemos esperemos que sea así y Emilio tu lectura de esta primera sección casi que suscribo lo que ha dicho Rafael yo y más en mi caso que todavía Rafael tuvo conocimiento al principio porque redactó esa primera borrador pero yo ni siquiera con lo cual respeto absoluto a la justicia y lo que allí se derima pues será la realidad nos duela o no muchas veces decimos queremos que salga justicia no si justicia se va a hacer seguro la cosa es que luego nos guste o no nos guste pero justicia se va a hacer bueno como bien ha dicho Rafael no hay que demostrar o sea él no tiene que demostrar que es inocente sino la acusación demostrar que es culpable que hay elementos suficientes pues bueno pues irá recibirá su condena que luego ya se verá si es suficiente o no para ir a prisión en función de los delitos por los que pueda ser condenado yo insisto yo me mantengo al margen porque cuando uno no conoce con detalle eso he osado por mi parte entrar a hago la pregunta con tres años dicho Ramón tres años con tres años si no se tiene antecedentes te liberas de la cárcel hay un límite de años cuando te condenan por un delito económico no un asesinato un delito económico por ejemplo en principio sin ser el penal mi fuerte porque el derecho penal no es no es mi especialidad pero bueno entiendo que con tres años si se iría si se iría aún no teniendo antecedentes si 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 no me equivoco están en dos años el límite dos años las condiciones son dos años no tener antecedentes y cumplir con la responsabilidad civil subsidiaria o bueno pero si te declaras insolvente justificadamente también se da por cumplida entre comillas pendiente de una posible ejecución en todo caso hay dos cuestiones una que lo del entrar o no entrar a la cárcel depende del tribunal que lo juzga que lo sentencia es decir no marca el código no marca específicamente dos años dice el código que hasta dos años el tribunal podría suspender lo puede o no suspender quiere decir que Pablo Coma y ahí tenemos el ejemplo de Isabel Pantoja que entró con nueve meses un año dos años y un mes no pues por debajo de los años un año y pico y esto sin primicia es decir que en el escrito de acusación del ministro fiscal dice y leo textualmente el acusado Pablo Comas Matamira mayor de edad y ejecutor obviamente condenado en sentencia de fecha 10 de julio del 2012 por un delito de apropiación indebida es decir que es más que después la señora fiscal le mete como concurrencia circunstancia de agravante la reincidencia es que pablo como haya sido condenado por un mismo delito de apropiación indebida bueno pues cerramos esto si tenéis algo que voy a decir bueno yo sí yo lo único que quería decir es que el juicio empezó a las 10 de la mañana lógicamente los abogados de las partes podrían y así se hizo y así le dio la oportunidad al presidente del tribunal que querían plantear algunas cuestiones previas ambas partes tanto acusación como defensa hicieron ese uso de ese derecho y cuando terminó el juicio empezó minutos antes de las 11 de la mañana hablamos del juicio propiamente y lo primero que le preguntó el presidente de la sala a pablo coma señor coma está usted tranquilo y pablo coma le dijo que sí que estaba tranquilo eso fue la bueno después ha habido muchas anécdotas muchas cosas que comentar pero bueno en definitiva lo más importante que yo no he visto ahí elementos en alguna en una en alguna figura delictiva que pueda encajarse bueno en todo caso siempre sometido como no puede ser otra manera a la consideración del tribunal que para eso está como ciudadano y que puedo opinar libremente y así lo hago en ejercicio de mi libertad de expresión digo que en fin que hay dos figuras que no la veo y una tercera que espero que sí que es la de apropiación indebida y que le echen sus 3-4 añitos porque le han tangado le ha tangado literal lo digo literal le ha tangado al Real Club Recreativo de Huelva la cantidad de 645 mil euros de la no devolución de su empresa particular su empresa privada al préstamo que le pidió al Banco Espíritu Santo bueno perfecto bueno pues que el juez tome la decisión que crea conveniente que lo meta a la cárcel que quede absuelto y respetaremos esa decisión judicial nos guste más o nos guste menos porque así es la justicia en nuestro país bueno hablamos de fútbol ahora y hablaremos también volveremos a la burocracia ya ha terminado la liga ya no hay excusa decir hombre es que ahora no se puede interferir porque el recre se juega tres puntos importantes el próximo domingo ya no hay excusa el pliego de condiciones debe salir cuanto antes para saber si el recre queda o no en manos privadas luego al final del programa voy a decir el nombre del que creo va a ser entrenador del recre porque así lo quiere Juanma López y quién va a ser su segundo bueno Juan Carlos Camacho tú te fuiste del recre hace como un añito por ahí yo estuve el año pasado llegué en una situación parecida a la del San Pedro llegué en el noviembre en descenso y estuvimos a 7 o 8 puntos de jugar la Copa del Rey en el juvenil de división de honor pero como consecuencia que me debían toda la de autoridad del año pues me tuve que buscar la vida empecé en la olímpica hasta que me vino la oferta esta de San Pedro cuando tú te fuiste del recre juvenil de división de honor ¿en qué puesto estaba? cuando yo lo cogí último y quedamos séptimo séptimo vale yo sé que los troles y el jefe de prensa del recre se enfada cuando digo esto pero que son datos objetivos ahí está la clasificación este año el recre juvenil en división de honor se ha salvado la última jornada y Merced da una carambola rocambolesca simplemente son datos objetivos es que los datos son los que son es que no podemos maquillarlo con Juan Carlos Camacho el equipo desahogado mitad de la tabla hacia arriba y este año la última jornada se salva el recreativo de Huelva en división de honor en una carambola rocambolesca son datos que seguimos dando aunque insisto los hooligans y los troles se enfaden pero es que la realidad este año del recre no se puede maquillar es que están ahí lo ven ¿te deben mucho por cierto Juan Carlos? pues son 10 meses 10 meses te deben Emilio es mi representante el que te puede también hablar de todo el tema ese 10 meses todavía desde octubre hasta junio que estuve año completo no sé cobro nada en la próxima temporada sigues tú en el San Pedro o todavía no sabes ellos quieren que renueve entonces pues tendré que hablar con ellos ahora queríamos descansar un poquito una semana porque es que he decidido llegar final tal final tal final pero si es verdad que me han tratado muy bien tanto personal como deportivamente me ha respetado muchísimo el público me ha respetado a los jugadores el directo deportivo y la verdad que allí he estado sin tiempo para nada pero muy respetado y muy valorado genial cuando vas a tomar la decisión tiene un tema pues hablar de Corénez Milo y eso y con ellos pero tiene cositas supongo claro y estará para juntas otras opciones que bueno ha habido algún interés y demás pero bueno como acaba de decir Juan Carlos por respeto y por agradecimiento creo que lo primero es sentarse con el San Pedro y ver que plantea que ellos ya se quieren sentar con nosotros y bueno darle la prioridad que creo que se la merece a partir de ahí ya se verán cosas pregunto es cierto que tenía una oferta del San Roque yo pregunto y vosotros decís eso es mentira o no sabemos nada a día de hoy no sabéis nada no sabemos nada no pregunto simplemente y vosotros respondéis que Juan Carlos que bueno ya por mucho que te incita no vas a decir dónde vas a entrar en la próxima temporada si te parece te pregunto por el recre ¿cómo has vivido esta temporada? yo estoy sorprendido dado que a principio de temporada con todos los entendidos del mundo del fútbol que hablaba dice Paco Plantillón la que ha hecho el recre impresionante gran portero buenos delanteros buenos defensas los que habéis firmado seguramente que vais a jugar liga de ascenso pero fíjate cómo hemos acabado pidiéndolo ahora te has sorprendido si lo he seguido mucho porque además en San Pedro de Marbella hay cuatro minutos he ido a Tertulias de allí allí hay un forofismo ahora mismo en Marbella espectacular y aparte que nos interesaba que el poli ejido se salvase para que no hubiese otra plaza más es decir que muchas veces prefería que el poli se salvase y el recreativo hace porque me salvaba yo y entonces lo he seguido bastante y la verdad que tenía para mí una de las mejores plantillas de la categoría para mí por futbolista por futbolista sobre todo tenía los dos delanteros máximos goladores de todos los grupos con un buen portero una defensa experta el centro del campo creo yo que algún medio centro ofensivo le faltaba pero en una liga tan irregular porque por ejemplo el poli de ejido que era el que nosotros mirábamos para que no hubiese otro descenso más en dos semanas pasa de estar en descenso hasta a punto de jugar los play-offs que se ha quedado a 4 o 5 puntos que el Villanueva está a punto que ha entrado al final de Extremadura con 54 puntos creo 57 en una categoría muy igualada con un buen equipo y sobre todo en lo que Marbella te hablo porque he ido a las tertulias cuando fue para allá el recreativo jugar Marbella invitaron todas las tertulias para el recreativo de Huelva su identidad es la afición tenía una envidia impresionante de la afición porque allí van 4.000 3.000 y yo decía acordaros que van a venir 3 o 4 autobuses tantos medios y me llamaron me dijeron impresionante increíble ese equipo cómo estará ahí esa afición del recreativo es lo que verdaderamente fuera lo que llama más la atención y después en el futbolístico ha sido el equipo más plano que ha ido a Marbella 4 o 4 o 2 muy plano sin hacer peligro nada un equipo sin saber todavía una filosofía una identidad de juego eso te comento de lo que los especialistas y eso es la categoría yo te lo aseguro que he visto todos los partidos el recreo más plano que he visto y ahí en la zona de la costa hay muchos unubenses incluso el trago del juvenil de Islas Chicas está afincado en Estepona y decía que su padre era muy aficionado que venía con un cabrón increíble que el equipo muy plano muy plano muy plano y la verdad que los deportivos no estaban a la expectativa que se esperaba lo que me ha sorprendido también fíjate cuando retransmití yo el partido Marbella Recreativo decía los canteranos del recreo no están en el recreo están en el Marbella Chusevia, José Alonso y Francis Ferron y metamos también no como canteranos al director deportivo Jorge Rodríguez de Coza que ha hecho un trabajo impresionante con 4 euros ha hecho un equipo que ahí está segundo clasificado en el grupo y que va a jugar Liga de Ascenso a la segunda división ¿a ti te ha sorprendido que este año el recreo ha jugado tan solo un canterano? bueno, ha jugado muy poco Zambarano que ha jugado nada prácticamente nada Sí, es una pena porque yo creo que en el mismo filial que a mí me da muchísima pena que desciendan porque creo que hay nueve futbolistas de los que yo tuve el año pasado ¿ah, sí, nueve? claro, si empiezas con Vichy en la portería con Andrés Pera con Díaz con Vargas con Nené hasta de Filadiego ha ido Ponce sí, sí hago nueve o diez futbolistas de los que yo tenía pues me da mucha pena porque le tengo mucho que agradecer a esos chicos que el año pasado confiaron en mí y el descenso pues la verdad que me ha dado mucha lástima que el Atlético no vense descienda por esto porque estos chicos el año pasado tuvieron un comportamiento exquisito conmigo ¿te llevarías alguno de estos que has nombrado para San Pedro la próxima temporada si entrenas en el San Pedro o entrenas en el San Roque? hay muy buenos futbolistas también Jesús Jesús Ruiz que también ha jugado al final también hay dos y tal a mí yo por ejemplo siempre he estado enamorado deportivamente de Díaz creo que ha estado un nivel buen futbolista ya ha debutado con la primera plantilla el año pasado en Cartagena con Pavón en el Cartagena última jornada pues yo estaba en el club y la verdad que fui de los primeros a felicitarlo sí hay futbolistas muy interesante ahí otros futbolistas Manolito Torres que también es señal de identidad del club va a acabar en el San Roque la próxima temporada si no acaba en el primer equipo del rey que va a depender del nuevo entrenador hay jugadores muy interesantes para la tercera división y jugadores muy interesantes incluso para categoría superior incluso para segunda vez viendo la segunda vez es que el equipo de Marbella que han entrenado alguna otra vez en San Pedro puesto que allí vienen equipos importantes a hacer sus mini pre-temporadas y le quitan al campo a Miguelito que no se ha podido adaptar por lo mejor por el estilo de fútbol más directo que tenía en Marbella el equipo era muy joven y muy normalito conocía el directo deportivo que también estuvo aquí en el recreativo otro que se fue porque no le pagaban también me lo dijo también y la verdad que son un equipo de chavales todos con poco currículum con mucha hambre con muchas ganas y la verdad que fíjate sin nombre y sin ruido se han metido ahí en segundo lugar deseamos toda la suerte del mundo al Marbella por Jorge por José Alonso por Chusepia y por Francis Ferrón que tienen pasado recreativista y le deseamos toda la suerte del mundo en lo deportivo bueno coincidís decepción fracaso como adjetivamos la temporada Emilio lo cierto es que sí lo cierto es que si analiza los resultados de los tres primeros equipos del club pues todos han estado peleando por no descender dos se han salvado uno ha caído pero en global no podemos decir que haya sido un éxito desde luego más si me he tenido en cuenta lo que decía Juan Carlos y lo que hemos hablado aquí muchas veces la plantilla estaba configurada para otras cotas y no podemos decir que la temporada haya sido buena ni mucho menos ¿para ti fracaso o decepción? el primer año de Eurosamo desde luego deportivamente ha sido un fracaso y muchos no tememos alguno que económicamente también yo estoy impaciente por conocer cuando se hagan públicas las asambleas correspondientes de accionistas las cuentas de esta temporada porque estoy convencido de que no solo hemos fallado en lo deportivo sino también en lo económico y si Eurosamo esta plantilla no era barata claro y si Eurosamo gestiona lo económico y lo deportivo y ha hecho el papelón que ha hecho en las dos facetas que le corresponden pues menudo negocio que hemos hecho ¿no? Hablaremos ahora también del contrato Rafa Gabilanda por una rueda de prensa la semana pasada hablando precisamente de declarar o intenta declarar nulo ese contrato pero si se pone a la venta el club y Juan Valópez finalmente decide de comprar el recreo pues bueno aquí paz y luego gloria ¿no? porque ya no serviría de nada esa petición tuya claro lógicamente hombre en teoría como el ayuntamiento seguiría siendo accionista en principio no perdería la legitimidad la legitimación si vende el 98% de las acciones bueno en el último proceso de venta creo recordar que el ayuntamiento se reservaba no sé si fue un 25% de las acciones es decir que siempre pudiera continuar ese procedimiento que bueno en este caso el gestor y el propietario sería la misma persona es más difícil que así prosperara no obstante bueno yo creo que nuestra obligación es la que es si hay un informe que nos dice que ese contrato se haya podido hacer de manera ilegal pues como responsables de lo público y el recativo es una empresa pública pues tenemos que tratar de pedir la nulidad en los tribunales y es lo que vamos a intentar y lo vamos a llevar como moción aparte de que creo que además le hacemos un favor al recativo yo creo que si conseguimos quitarle esa losa de esta empresa de este inquilino inquilino que tiene un contrato de arrendamiento durante 10 años y que además lo va a cobrar y bien cobrado porque bueno es un inquilino que cobra un inquilino que paga que cobra ya digo mínimo 250.000 euros por encima lo que pasa que si nos entre comillas si nos quitamos a Juanma López desde encima se declara la nulidad pero es que Riker iba a seguir siendo gobernado por los políticos que creo que ahí donde está el problema que hasta que los políticos no desaparezcan del recre no vamos a avanzar llevamos ya más de un año diciendo que eso tenía que venderse Ramón hacía referencia a esos tres meses que aquí yo presenté una moción para que se vendiera en tres meses y salió aprobada y luego no se cumplió y por no cumplirse y sacarse a la venta un 5 de junio que se publicó un 5 de junio cuando el 30 era la fecha en la que debería de estar vendida vamos por el mismo camino porque estamos ya a 14-15 de mayo claro caímos en ese error y yo lo expliqué cuando defendí aquella moción vamos a hacerlo con tiempo porque si la venta sale mal tenemos margen de maniobra para reaccionar para sacar un procedimiento negociado pero bueno aquí es que algunos no nos escuchan Pepe Fernández principalmente no escucha a nadie y menos en este caso al representante de Mesa de la Ría no a un servidor y bueno y las consecuencias son las que son que al final un 28 de junio se declara desierta la venta y dos días después pues había que hacer un abono en la federación importante y bueno y tuvimos que entregar el club a un prestamista bueno y un prestamista que al fin y al cabo puso la misma cantidad que un año antes le había puesto la afición o sea lo que no se le hizo a la afición se le hace a un prestamista que viene aquí y además con las condiciones que bueno que sepamos las condiciones puestas por él y de esta manera vamos de leoninas que además se queda con la gestión que cobra por ello que lo que ha prestado lo va a cobrar también con interés en fin que ya digo menudo negocio que ha hecho el señor Pepe Fernández menudo negocio y además no ha cumplido si al menos nos hubiera garantizado bueno o se hubiera llevado a cabo ya que eran hombres de fútbol como el alcalde defendió en aquella rueda de prensa son gente de fútbol van a hacer una gestión deportiva bueno pues menudo negocio y menuda gestión y vaya los conocimientos que tenían de fútbol los datos están ahí son datos objetivos ahora que salgan como tú dices los únicos los únicos son los que son yo creo que al aplicativo lo mejor que podemos hacer es quitar a Udo Samos del medio yo en un principio claro en un principio vería buena la medida pero es que tenemos el problema que serían los políticos los que seguirían gobernando el requer claro ya digo es que de hecho la pregunta que presentamos hace dos meses era señor Fernández se va a vender o no se va a vender y dijo que sí antes del 30 de junio prometió que sería que estaría vendido vendido vale Ramón tú porque el contrato se ha pedido ya vía administrativa vía judicial y vía senado ya no sé habrá que pedirlo a nivel europeo ¿no? bueno lo que el contrato nos queda por saber son cláusulas más o menos pero ya la gente ha ido filtrándose parte de esas cláusulas del contrato ¿no? y sabemos lo que va a cobrar el representante de los prestamistas y bueno y ciertos aspectos ¿no? yo lo que siempre digo lo mismo Paco a mí lo que me preocupa es Huelva el recreativo es Huelva pero también su mayor activo no solo es el recreativo son las personas y a mí me preocupa que ya se está hablando de renovaciones verbales por cierto estaba leyendo yo esta mañana en los medios de diarios digitales ¿no? ¿cómo se renueva verbalmente? esto ¿cómo se está diseñando la temporada del año que la tenemos ya aquí a la puerta de la esquina? me preocupan las deudas que mantiene el club con antiguas actuales empleados y ese empleado que no ha cobrado y está el Fogasa reclamándole al recreativo un dinero que ha puesto el Fogasa para atender a estos empleados que se fueron o sea que se fueron que tuvieron que ir y tal me preocupa tantas cosas que yo creo que la única manera que hay pienso yo es decirle a los prestamistas mira quedalo con el club quedaros con el club pagad a Huelva cuando podáis fíjate tú que yo era de los extremistas que decía esto como no venga un tío con 10 millones que se le devuelva al pueblo de Huelva yo visto lo visto que se lo devuelva a poquito a poquito como dice el de Pero porque nos vemos esta temporada otra vez igual poniendo la pasta a los unubenses Paco poniendo el dinero a los unubenses y la fecha que estamos y Pepe Fernández no da señales de vida yo creo y me supongo que el año que viene porque además otra cosa los políticos Paco y yo voy a ser político ya al final de la vuelta a la esquina yo estaré en el ayuntamiento con Arcade no sé pero como con CEA fijo desde el respeto por supuesto a la voluntad de cada uno de que vote aquí le dé la gana que a mí por cierto me da igual a quien vote y si me votan a mí también pero me van a votar porque llevo muchos años trabajando por Huelva y sé que me van a votar pero mi pregunta es la siguiente los políticos ¿para qué quieren al recreativo? ¿para qué manosean al recreativo? eso es lo que yo me pregunto pues simplemente para usar al recreativo como una moneda de cambio para hacer su arranada política y decir tengo al recre para buscarme mis votos claro esto le salió bien a Perico Rodrí pero Perico Rodrí desde las diferencias no tiene nada que ver con este alcalde claro un pequeño paréntesis volvemos a la comparativa es que el recre en la década dorada estaba en manos de los políticos sí pero joder pero qué gestores tenía con Michael Dumois que hay que ponerse de pie para hablar de Michael Dumois un recre que ascendió en esa década dorada cuando era gobernado por los políticos aunque ahí el que mandaba era Michael y punto dos ascensos a primera división una final de Copa del Rey una inauguración de un nuevo estadio una inauguración de una ciudad deportiva y los empleados del recre en aquella etapa política cobraban el día 31 de cada mes preguntémosle a los empleados de aquella época esa es la diferencia de la parte política de la época dorada y la parte política actual llevamos dos años segunda vez pidiendo la hora para no descender a tercera y los empleados dos años después del destierro de Comas siguen igual le deben en torno a las 15 nóminas o sea cuando comparamos las cosas hay que compararlas poner la cara A y la cara B prosiga señor Ramón no yo le decía porque hombre Perico también tiene sus oscuridades su zona porque le ha vendido le ha vendido le vendió el club a un delincuente después condenado por la audiencia con fecha de 10 de julio del 2012 fue condenado por apropiación indebida es decir que podemos hablar tranquilamente que Pablo Comas es un delincuente de esta sentencia que ya es firme no 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 Pablo Comas cometió un delito según la sentencia que dice la señora del ministerio fiscal y bien a lo que voy pues también tiene sus sombras ¿no? Perico creo que lo hizo con la mejor voluntad pero es verdad que nos traba aquí un regalito a Huerba porque Pablo Comas se podía ver que da en Madrid pero bueno aquí estamos si el proceso de venta que ya no va a ser con las mismas condiciones que hace un año que en teoría ya viene un posible interesado ya se encontraría una sociedad con toda la deuda aplazada yo creo que si sale como esperamos igual nos llevamos la sorpresa y no es solo Juan Malóper que concurre ese proceso de venta y pueden aparecer más interesados más candidatos ¿no? ¿no lo veis? bueno nuestra obligación es hacerlo yo tengo esperanza de que sea así es lo cierto que sí que ahora tú lo estás saneado entre comillas saneado no la deuda es la misma porque se mantiene con otro acreedor pero bueno al menos tienes tus cuentas liberadas y puedes actuar ¿no? libremente pero tenemos el problema del contrato es que ¿qué operador? ¿qué inversor? viene aquí a meterse tú decías antes el inquilino pues imagínate que llego a mi casa y no puedo encender la tele ni abrir la nevera un posible interesado que quiere invertir en el fútbol el interés el recativo de Huelva es verdad que tendría que negociar con Juan Malópez la ruptura de ese contrato pero si tú negocias ya con Juan Malópez sabiendo que el ayuntamiento ha impugnado ese contrato pues en fin ya la posición no pero es como como decíamos antes lo que va a decir el juez no lo sabemos yo puedo también intuirlo que esa materia si la conozco un poco más que la pena sí, sí lo que ocurre es que se va a pedir en teoría si sale aprobado se pedirá también la suspensión cautelar en fin entiendo yo que igual pero el pliego es ya el pliego ya y el que venga viene ya y además viene con la información que se le dé que será toda una o una parte pregunto desde el desconocimiento el dinero es cobarde el dinero es cobarde siempre o Rafael ese pliego cuando salga si es que sale ahí tendría que ir impreso todas las hojas de ese contrato pero si yo voy a comprar quiero saber qué contenido tiene ese contrato al menos debería venir la cláusula de resolución de ese contrato y la percepción económica eso debería haber completo porque al final es una parte de lo que yo estoy comprando y si no viene en el pliego publicado por lo menos que esté a disposición del que esté interesado pero que ya digo que yo lo veo muy complicado lo veo muy complicado por decir el dinero es cobarde y entre dos opciones en las que una estoy amarrado y no puedo hacer nada porque hay un gestor dentro que es el que decide todo y otra opción que clubes en venta hay mucho en la que yo entro hago y deshago a mi gusto pues yo creo que no hay color sí, pero hay venta hay mucho pero no con la afición no con la masa social eso está muy bien Rafael, para nosotros no, es que no es lo mismo eso está muy bien para nosotros no es lo mismo el Jumilla con todo respeto que el Jumilla sí, pero cuántas veces se ha vendido el Jumilla en los últimos años unas cuantas y cuántas veces se ha vendido el Lorca unas cuantas también joder, es que perdón vamos a ver que es que para nosotros y yo el primero no hay nada comparable al recreativo de Huelva eso lo tenemos claro pero insisto el dinero es cobarde y el dinero no va a mirar de sentimientos ni de historia ni de películas va a mirar del presente y va a mirar de números y va a mirar de posibilidades que las posibilidades en Huelva son altísimas por la afición por la posibilidad de ingresos con un club bien gestionado y todo es magnífico pero si lo malo no me compensa con lo bueno huyo de aquí que insisto que hay otras muchas plazas donde ir con mi dinero yo lo que dice Ramón no descartaría a mi no me desagradaría lo que tú dices que Juanma López se quede con el club y ahora Juanma López es el dueño y usted haga lo que quiera conveniente entiendo que que son gente de fútbol la que están e intentaría hacer lo mejor posible para en el futuro ganar dinero con el recreo y eso apartaría a los políticos de toda gestión y sería Juanma López el que ordenase y mandase en el club y haría lo que él quisiera ahora Juanma López con independencia de que sea el gestor deportivo económico y social pero tiene que estar siempre escuchando al político oye este déjamelo aquí oye méteme a este porque es así pero lo que tú dices a mí me agradaría había dado cuenta de que es complicado que venga un inversor pero me agradaría que Juanma López definitivamente fuese el dueño absoluto del recreo ahí tiene el recreo para usted y pague poquito a poco lo que le deba la ciudad de Huelva pero es que yo es que considero fundamental que los políticos desaparezcan del recreo es que me parece algo esencial para que hombres de fútbol como Juanma López y otros pueda trabajar con tranquilidad y sin interferencia que ahora las tiene vamos a ver vamos a ver al chaval este a Oscar Carazo que me están hablando muy bien de él si le dejan trabajar los emisarios políticos pero Paco yo no entiendo de fútbol tú sabes además que yo lo más redondo que he visto hace un par mito a mí el fútbol yo amo al recreativo por lo que lo amo pero yo de fútbol no entiendo pero hay una cosa que entiendo de empresa tú por muy crás que sea si no cuentas con un presupuesto económico déjame a mí de cráses aquí lo que hace falta es dinero porque el dinero lo que hace es una programación es un diseño de temporada ahora unos jugadores puedo mostrarme un fijaje puedo competir pero cuando tú eres dueño ya tú dices mira yo voy a invertir aquí porque creo que voy a alcanzar la restable y si tienes si tu cuenta corriente te lo permite pues mira al recreativo le hace falta una inyección económica eso no cabe la menor duda pero una inyección económica no hablamos de un millón de euros para conformar una plantilla en condiciones y hacer un diseño de temporada en condiciones estamos hablando de 5 o 6 millones yo creo que el problema principal del recreo no es hacer una plantilla quiero decir que se pueda hacer una plantilla con mucho dinero con poco dinero o con un dinero normal todo depende de lo bien que te sepas mover de lo bien que te sepas adelantar a otro otra cosa es que como siempre y como ya decíamos sobre esta fecha vamos tarde vamos tarde como siempre pero que se pueda hacer una plantilla con poco dinero y se puede explotar la imagen del recreo y se puede explotar otros muchos factores decían Negredo el otro día según le leí que sí que estaba muy bien lo del recreo pero que al final el jugador es igual que le pagaba más bueno no siempre es así hay jugadores que sí hay otros que no tienes una baza para explotar pero el problema no es ese el problema es todo lo que hay que pagar en otro es que ya tú no tienes que hacer un presupuesto para afrontar la temporada tienes que hacer un presupuesto para afrontar la temporada y para afrontar gastos de temporadas anteriores que ahora ya sigue en convenio con Hacienda que hay que pagar religiosamente no cometamos el error de volver a pagarlo y el dinero de los propios lectores que rondaba creo que el 8% de los presupuestos el 15% claro el del Fogasa que tú decías antes el de toda la deuda que ha estado parada porque con el embargo nadie metía la reclamación y que ahora se está volviendo a iniciar o sea que no es que no es la plantilla la plantilla este año ha sido carísima seguro pero se puede hacer lo decía antes Juan Carlos con el Marbella la plantilla de Marbella es infinitamente más barata de la del recreo y por qué muchos onubenses que nos planteamos la posibilidad de que por una vez la historia del recreativo se cuente con gente como él como Pavón con gente que estarían dispuestos a sacrificarse por estar en su club por luchar por lo que a él le corre entre las venas y que seguramente será mucho más complaciente que un tío porque además este año Paco lo decía durante toda la temporada las retransmisiones que yo escucho de vez en cuando Antena Huelva porque me da el infarto porque con el recreativo este año el corazón el que no lo tuviera bien desde luego era para que le diera un infarto pero preguntarle a la gente o sea a los gente de Huelva que entienden de fútbol que saben de fútbol es un ejemplo yo fíjate yo ni siquiera ni siquiera caigo en el chauvinismo si me lo permite de decir no porque esa de Huelva tiene que estar pero hombre gente de Huelva que si haya demostrado que es válida pues no entiendo por qué o sea no es ya que le demos más oportunidad a los de Huelva sino que no le demos menos por si le devuelva no pues no los tres que han venido esta temporada son tres pasantes tres peones ahí que la han traído aquí porque aquí tenemos otro problema es prestamista es gestor y además es representante de futbolistas o sea que se lo quiere llevar por el ala también o sea esta ha venido a llevárselo por el ala por dos así como los que van nadando por todos lados que pasa pues nos va a traer a los que le interese no a Huelva no al fútbol del recreativo no le va a traer a quien le corre crea él que es lo mejor para que los intereses personales entonces bueno vamos a decirle al recreativo bueno al alcalde que es el dueño del club que es el dueño de Huelva pues aquí está este hombre que bueno está su representante que estáis tardando ya en negocio con ellos ya esta tarde vamos a Pepe Fernández breve déjate ya de mi longa y vámonos ya que nos vamos a hablar con gente de Huelva que van a luchar por Huelva lo importante es que lo importante ya para allá para la próxima temporada para esta que los que riquen el club los políticos que no ningunen más a los políticos de la oposición cuando se pide unión que han pedido unión todo el año pidiendo unión pero luego ningunnea al de Izquierda Unida al de Mesa de la Ría al del PP al de Ciudadanos ya esto ya lo dije al principio de temporada y me ha dado de la temporada el tremendo error que comete Gaby o su equipo o su asesor es cuando llegan a decir bueno vamos a expropiar las acciones de coma porque es cierto que coma dejó esto destruido ante la situación caótica en la que estaba el recre lo más lógico lo queriente no hubiera sido Gaby bueno esto está muy jodido esto está muy jodido posiblemente hagamos cosa que bordeemos la ley nos reunimos con el de Izquierda Unida con el del PP con el de Ciudadanos con la Mesa de la Ría y se dice Gaby se sienta bien señores esto está complicado necesito que Mesa de la Ría Izquierda Unida PP, Ciudadanos me ayudéis porque esto está muy mal pero no lo quiso hacer solo ninguneo a los políticos de la oposición y ahora le está pasando factura yo creo que todavía es tiempo para rectificar todavía hay tiempo para rectificar mañana mismo podría Gaby Cruz reunirse con todos los miembros de la oposición y contarle la actuación que va a llevar a cabo en el recre en las próximas horas digamos mira pues Rafa Pedro Pilar vamos a hacer esto esto está complicado no tenemos otra solución a no ser que vosotros aportéis algo Gaby reúnete con la gente de la oposición si no pasa nada si las elecciones queda todavía un año y la gente ya tiene decidido a quién va a votar haciendo el recreativo o baja tercera es igual no va a cambiar el voto pero lo que vuelvo a pedir de la misma manera que desde el Cruz se pide unión pues que los rectores que gobiernan políticamente el recre joder que no ningune más a los políticos de la oposición no piden el contrato toma usted el contrato no hay problema y vamos a hacer esto 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 porque creemos conveniente que hay que hacer esto o si a alguien de la oposición se le ocurre otra cosa que el aporte pero como siga ninguneando el grupo municipal socialista lo que mandan a los políticos de la oposición y como sigan siendo opacos lo van a tener muy difícil para la próxima campaña de socios del recreo la gente está muy quemada ya lo van a tener muy difícil los que rigen el recreo Rafa ¿alguna cosita más? Sí que eso último que has dicho es lo que verdaderamente me preocupa la sensación ya de desánimo que hay en la afición yo creo a mí me da miedo ver qué va a pasar con la próxima campaña de socios a no ser que de alguna manera se le inyecte otra vez ilusión a la gente afortunadamente la gente de Huelva somos fáciles de ilusionar pero ha terminado toda la afición muy quemada muy quemada y lamentable tú por un lado pidiendo en el juzgado el contrato el otro por vía administrativa Podemos pidiéndolo en el juzgado me parece lamentable que estamos hablando de un contrato que no estamos hablando de tráfico de armas no no estamos hablando un contrato que un ayuntamiento firma con una entidad privada y punto de un equipo de fútbol y sin embargo eso yo digo así como Gaby no tome el mando de esto y diga vamos a reunirnos con los políticos de la oposición y vamos a contarle la verdad de lo que ocurre en el recreo lo van a tener mal sí pero sobre todo todo eso ya digo no solo el contar con el apoyo de la oposición que tiene que contar con el apoyo de la gente y yo veo ya digo veo a la gente la afición muy desanimada y es una pena porque tenemos ahí una masa social que todavía viene de esa época dorada que mucha gente ya se arrimó al recativismo porque aquí en Huelva años antes era del Madrid del Barcelona del Betis Sevilla y Bilbao y éramos cuatro locos los que iban con el San Pedro por ejemplo o con los boliches era muy complicado ver a alguien con una camiseta del recreo por la calle pero tenemos ahora una masa social y un apoyo que se puede perder y cuanto antes tenemos que salir de esta situación y bueno el primer paso desde luego lo tienen que dar los actuales propietarios que son en este caso los políticos esperemos pero bueno que sea que deje de ser que deje de ser una empresa pública cuanto antes yo creo que es lo mejor que le puede pasar al recreativo que el recreativo pase a manos privadas y si puede ser ya mucho mejor bueno Iván Aña ¿le conocéis como entrenador? Iván Aña Ramón dice como en un tienda de fútbol dirá bueno ese quién es Paco ese canta ópera si lo conozco si bueno tengo alguna referencia no personalmente pero si ¿o seduce Iván Aña como primero y César Negredo como segundo? Ramón es que no te puedo decir yo lo que sea mejor para el recreativo lo mejor para el recreativo y lo que me interesa muy mucho es que no sean presupuestos altos que este año me han dicho que hay jugadores cobrando 120.000 euros tanto no hombre a mí me han dicho que sí los 7.000 euritos los 7.000 euritos al mes si cobran algunos pues multiplica a ver si a final de temporada no sale por los 120.000 euros es que hablamos neto bruto cuando se habla de sueldo hay que hablar neto bruto bueno yo te quiero decir que 120.000 euros en una temporada es mucho dinero para cuidar y para como está Huelva como está el rey que se puede solucionar muchas cositas con ese dinerito desde los 1.000 euritos que cobraba yo lo que sí te digo lo que sí le digo a Huelva que si yo entro y lo tengo claro y lo hice el hijo el nieto de un presidente del hijo o sea yo al recreativo yo espero que votéis a Rafael Gabila eso es para empezar segundo si alguno queréis yo a fin de claro me se la rie lo digo con vamos la seriedad y la cuestión que tiene que tener esta cosa y segundo si me votáis a mí que yo lo agradeceré que voy a votar yo me voy a preocupar que el recreativo salga los políticos vamos en el minuto 0,3 o sea los políticos salen yo mañana alcalde de Huelva los políticos en el 0,3 ¿cómo? pues muy fácil yo le regalo el recreativo al primero que pase por la puerta o sea se lo regalo y le hago unas condiciones de pago a cómodos plazos y que gaste de su dinerito de su bolsillo que haga la temporada y que haga lo que tenga que hacer y si se va de copa Albaver que se vaya con su dinerito y los jugadores si se van de copa por las noches que se vayan con su dinerito porque vuelve a ti nuestras prioridades y esas prioridades se llaman el unubense perfecto bueno pues nos marchamos Juan Carlos Camacho el campo ya vendrá bueno te viene dentro de 15 y ya te viene y ya nos habla un poquito con más detalle del campo serán dos ¿no? lo que vas a hacer este año Villarraza a finales de junio y el de Mazaón estamos a punto de ser vamos a hacer quien está cerquita de aquí entonces te vienes por aquí y nos explica que habrá seguramente muchos niños de palos que estarán por cierto vas a enterar el pinzón ¿o no? ¿quién va a jugar en el? Eliminatoria complicada yo estuve viendo el pinzón a Aroche y a Aroche hizo si no llegase por el Metacamacho y por los postres creo que hubiese pasado a Aroche y la verdad que va a ser una eliminatoria muy bonita a Yamonte pinzón muy volada y el factor campo el pinzón no el que tiene por haber quedado primero claro nos queda solamente un equipo en tercera nos queda el San Roque de cara a la próxima temporada la Andaluza si va a estar atractiva con el Cartaya con el Recre vamos a ver esperemos que el Cartaya se salve esta semana ya está salvo no se sabe porque han bajado tres equipos de segunda vez a tercera y ya hay 23 equipos hay que esperar que un una reestructuración si hay ascenso pero las ascenso son complicadas ya estamos fuera de tiempo tenemos que hablar también de la reestructuración de la segunda división B para la próxima temporada esta que va a entrarnos a la siguiente o sea no me gusta para nada lo explico rápidamente aunque la próxima semana ya entraremos en detalle los cinco primeros de cada grupo son cuatro grupos cinco por cuatro veinte serían veinte equipos repito los primeros cinco de cada grupo jugarían una segunda división B serie A es decir que el recreativo si está dentro de esos cinco primeros pues tendría que ir lo mismo al Ferrol a Irún a algún pueblo de Gerona o sea los gastos serían los mismos en segunda A que en segunda B y luego habría también otro grupo de segunda B que sería la serie 2 en el que entraría equipos de Andalucía de Extremadura de Madrid de Castilla y León en fin que los gastos son también tremendos lo que sería para mí una tercera división pero con unos gastos insoportables es decir que para la próxima temporada el recre si no asciende a segunda división A tiene que quedar entre los cuatro primeros porque la liga seguiría igual pero como mínimo debe quedar entre los cinco primeros para jugar digamos en la segunda división B de la serie A porque si queda del sexto para abajo jugaría le van a llamar segunda división B serie B que para mí eso sería una tercera división ojo porque la próxima temporada también como mínimo como mínimo el recre debe quedar quinto ¿de acuerdo? ¿sabéis esa reestructuración? Lo tiene que aprobar después de la generación española esto ahora mismo no se ha probado ni nada ni idea pero eso es una ruina para los equipos es una ruina pues yo sé pues la mayoría dicen que sí tú no lo das cuenta pero igual hay más ingresos también por televisión no me atrevería a decir que es una ruina así de entrada porque también es verdad va a ser más atractivo también para las televisión efectivamente va a haber más ingresos por televisión más pequeño es casi como descender como arriba desciende claro pero ¿hasta qué punto es sostenible para un grupo pequeño? imagínate que yo sea yo como subiese sería la tercera B sí yo he visto yo hay segunda A B uno segunda B dos tercera B una cantidad de grupos es decir yo voy a estar la tercera si nos vamos a Inglaterra y los ingleses de esto algo saben las cinco primeras divisiones si no recuerdo mal cuatro o cinco las cinco primeras son de un único grupo y funciona y con muchos más equipos bueno vamos a ir poquito a poco y ya lo iremos contando Emilio Ramos abogado Rafael E. Gabila abogado y concejal Juan Carlos Camacho entrenador dentro de 15 días estará para explicarnos el campus de Mazagón y Ramón López candidato a la alcaldía de Huelva dentro de nada un añito que pasa volando en el partido político Huelva por Huelva sí o sí y vas a sacar cuántos concejales de tu programa yo voy a hacer tres concejales o cuatro y voy a apoyar a Rafael Gabila para que sea el alcalde de Huelva él allí en el sillón porque le encantan los despachos porque además un tío es un coco y yo estaré en la calle luchando por Huelva que es lo que me funciona a mí y lo que hacemos y ahí está la prueba que llevamos tres años y pico luchando por Huelva y le estamos va a estar atractiva las próximas elecciones sí va a haber un montón de partidos menos en palo que Carmelo va a ganar por mayoría aplastante ahí no hay debate no hay duda ninguna no hay duda que Carmelo va a ganar de calle no hace falta ni que juegue el partido no la verdad que no los de la oposición le digo bueno y para qué vamos a elegir para gastar dinero bueno por lo dicho Rafael que estuvo en la asistencia técnica controlando todo lo que se cuece por detrás de las cámaras y el próximo lunes volveremos en la tertulia de Canal Luces de Televisión y Antena Huelva Radio de Televisión